Se acercan los juegos leñadores Juegos canadienses Sois ladrones Para que los padres le molesten en sus swings Sly, como se te da bien eso de subir Te he inscrito en la escalada del muro de hielo Para evitar que Bisón te gane Haremos que se caiga del muro Con unas amarras colocadas en las proximidades Y por último Yo representaré a nuestro equipo En la rodadura de troncos Con todo lo que sé sobre mecánica rotacional Conseguiremos una gran puntuación Sly, tú te encargas de engrasar los troncos De Bisón para que no pueda ganar Pues si estáis listos Demostremos a esos leñadores descerebrados Lo que es bueno Ok Tengo que ir hacia algún lado Me ponéis en las pruebas directamente Tengo que ir hacia algún lado Ya estamos listos para los juegos leñadores Aunque primero tendrás que comprar Un artefacto despertador Nunca se sabe cuando lo vas a necesitar Me obligan a comprar el despertador No tengo cuartos Suficientes Costaba 600 Tengo 300 Tócate ¿Quién tiene cosas que se puedan vender? Rápido Una, dos y tres ¿Quién le brilla el bolsillo? Ahora absolutamente a nadie Por supuesto Fabuloso Dame las migajas Con esto no hago nada Tenía un par de pepitas ¿No? Que vender Esto no va A llevar Absolutamente nada Pero oye Al infierno contigo Por pobre No me va a dar suficiente Y eso es malo ¿Qué tenemos? ¿Para ver? No Vender Vender ¿Qué tenemos para vender? Nah No me da Joder ¿Por qué hacen cosas de estas optativas Que son obligatorias? Ganas de... ¿Tú tienes algo? Pues... Me están matando Esto no puede ser Me están jodiendo vivo Por lo menos no cuesta magia Mandarlos al infierno El planador también hubo que comprarlo No me acordaba de ese detalle Pero vamos Que se lo pueden haber metido Ya estamos listos Para los juegos leñadores Aunque primero tendrás que comprar Un artefacto despertador Nunca se sabe Cuando lo vas a necesitar No, nunca se sabe No Es evidente que lo sabes Lingote de oro grande Esto es mejor Es grande Con esto a lo mejor me da 4, 6, 9 Más de 100 Debería venderse ¿Verdad? Lingote de las narices Supongo que sí Dame las migajas Por si acaso De todas formas Ale Un tiempo preciso perdido 125 Tiene que valer Por favor Por si acaso Y mira que he robado Cuando consigo las botellas Le robo a todo el que puedo Pero Pero no Vale Tengo cosas a casco porro Por Dios Lingote varía 120 No me hubiera sido suficiente Ya tengo para un estúpido Y súper útil Despertador Que no voy a utilizar Tengo lo de dormir a la gente Es mejor También se lanza Logro Has hecho cosas obligatorias ¿Dónde tenemos que ir? ¿Empieza el tortugo? Pues vale Tortugo Haz cosas de tortugo Barney Tú no tienes despertador Pero vas a empezar tú Venga chicos Vayamos allá Y ganemos las garras A Jim Bison Sly Intenta ser discreto Cuando nos acerquemos No queremos que te reconozca Y por qué no Ya que estar Está allí Con las garras O sea Esos son las garras Ahora mismo Podría meterle En mi cachivache Este chupa espíritus Podríamos dormirlo Con el light Y coger eso Y ya está ¿Qué cojones? Tengo que acercarme ¿Cuál es mi misión objetivo? Hablar con él Buenos días Caballero Podría robarle esto Ahora mismo Pero prefiero Participar en tu estafa Disculpe señor Somos unos humildes leñadores A los que les gustaría Participar en los juegos ¿Acaso creéis Que podéis ganar Las garras de Clockwork? Por supuesto Que podéis participar Pagando antes La inscripción No tengo pelas Muchas gracias compañero Nosotros Iremos ocupando Nuestros puestos Para la competición Disfrutad Mientras tengáis Esperanzas Eso es lo más parecido A la victoria Que vais a sentir jamás La primera prueba De este año Será la del corte de leña Spamear botones Ah Ups Se puede hacer Relativamente rápido Pensaba que sería Spamear botones Pero no No está mal Lo aprende de mí Mira cómo destruyo Ese tronco Sin ningún esfuerzo Se ha caído Tres dieces Pensaba que habría que Partir más de uno Y spamear ahí Todo rápido que fuera Siempre mola más Bentley Bentley te toca Colócale a Bison El huevo de águila Para que los padres Lancen sobre él Y le desvíen El hacha Ah y tengo que Plataformear Para llegar hasta ahí Puedo Iba a decir ¿Puedo correr? Tenía Siete yemas El huevo No puedo correr Esto lo hemos pensado mal También lo podías lanzar De lejos O déjatelo guardar El huevo Hasta que llegues Para allá Por Dios Que es que Vas provocando No puedo saltar Yo lo hice Más rápido Que conste Aquí por lo menos No me siguen Los Los bicharracos No voy a llegar Corre Patejas Por amor de Dios Cuántas Ciclos Me tengo que esperar Venga y ven Pa'ca Nadie ha visto Nada Si lo ha cortado Ya Era mejor Que os lo volváis A pensar Lo que queríais Dar Era un 10 ¿Verdad? Bien Esto no ha servido Para nada Vamos a ver Que tiene esto Que ver Que puedo hacer Con un muro De hielo vertical Nada Si Slice niega Darle al círculo Cuando yo os lo pido Pero puedo entrar En Matrix No contabas Con el poder De Matrix ¿A cuál te quieres agarrar? ¿A cuál te quieres agarrar? ¿Por qué exactamente a ese? Que estaba más lejos Que nada El Matrix dura casi infinito En este juego Lo único bueno El poder de Matrix Durará para siempre Va a ser la escalada Más larga de la historia Es la única forma De que me pueda fiar De los ganchos Estos que hacen Lo que le sale De los cojones Porque está electrificado No Te acerques a ese Quiero saltar a este ¿Qué haces Slice? Buen trabajo Supongo Ahora Tu Matrix Me puede durar Toda la pared entera Me ha acelerado Yo mucho ¿Dónde vas? Le estoy dando Al círculo Se puede reniciar No se puede reniciar Se puede reniciar Pero es que Si es que ni con Matrix Ignora los sitios Donde engancharse Vean pasando Si no se quiere Enganchar a nada Y esa Parece que es obligatoria Tener que ir Por la de abajo No comprende La de arriba Vamos Deja de chisporrotear Vamos El tiempo pasa Volado Estaba ya ahí Si es que estaba ya ahí No trinician la estamina Eso es una putada Aún así He gastado la mitad Del Matrix Para llegar Casi hasta arriba Del todo una vez Si solamente se agarra En las cosas De agarrarse Ahora Agárrate ¿Por qué A el de abajo? ¿Por qué Al de abajo? ¿Qué haces? ¿Qué coño Haces? ¿Qué cojones Te pasa? Ah Que no van a Fabuloso Me voy al cagadero Es literalmente imposible Que pueda llegar arriba ya Mejor de ver Si el camino Tiene nada que ver Si lo importante Es que el manguerrián No se agarra A las cosas Cuando le doy al círculo Madre que le parió Si es que solo tenía Que ser los puñetes De los Muros De los Cojones ¿Qué haces? ¿A dónde estás yendo? Es que se toma una libertad Voy por el medio Voy a tardar menos Pero bueno No Agarrarse ¿Para qué? He saltado Madre mía Que asco de juego Macho Hace lo que le sale De las puñeteras Ya voy a dejar de hacer el matriz Porque total ¿Para qué? Pero Es que cuando no quiere Pues no me voy a agarrar ¿Qué te parece? ¿No se tenía que iluminar eso Para que empezara a chisporrotear? Pues se ve que no No Ahora ¿Qué hace? Lo que le sale De los huevos ¿Cuántas frases han puesto? Pues sabía que la gente Iba a fallar un huevo Porque esto hace Lo que le sale De los cojones ¿Literalmente Va hacia donde quiere? Vamos Engánchate Puta calavera No se sienten como victorias Las victorias En este puñetero juego ¿Por qué los controles Son tan bizarros? Tuso ¿Dónde está? Eso le ha dado Eso sí que le ha dado Nadie está viendo nada No vale Arriba no puedo ni llegar Vamos a ver Vamos a ver si ahora Se ha apuntado Eso le ha pillado Vale Cuidado Ah Se ha ido para el otro lado Ahora Eso te pilla Eso te tenía que haber pillado Soy el Soy este Minijuegos De mierda Una retícula O algo No sé a dónde estoy apuntando Nunca Nada Esta ya no la puedo Demasiado Tarde No sabes nunca ¿Cómo? No estoy mirando Tan para arriba No sé a dónde apunta Y los controles Están invertidos Y es bizarro todo Soy el rey De la montaña ¡Cómo me gusta Esto Canadá Joder Visitar Canadá Es un buen sitio Para perder La cabeza No Muy alto ¿Dónde vas a ir? Si ya te vas a mover Ahí Vale No parece Según la cámara Que vaya a disparar ahí Pero bueno Canadá Juegan estos estúpidos Minijuegos Espérate que os habéis vuelto A equivocar ¿Alguna vez Os he contado La historia De aquel juez De las últimas competiciones Que se equivocó Y no me dio un 10? Vamos empatados Y tan solo queda una prueba Por desgracia para ti He dejado mi prueba favorita Para el final La rodadura de troncos Parece fácil Solo tengo que intentar Mantenerme fuera del agua Ah No sabía que se hundían Esto lo más cachondo Es que va a valer Para absolutamente nada Ah Se hunden de forma Casi aleatoria Maravilloso No es muy difícil Una vez que sé Lo que va a pasar No como antes Lo que pasa es que Me pica la oreja Y quiero rascarme Y es una Complicación más A lo mejor Vale No puedo No puedo saltar tanto Digo A lo mejor Si me quedo en la misma Y salto Cuando se va a hundir Y cuando vuelve a salir Ya estoy otra vez arriba No pasa nada Pero no Tardo más He saltado Si venga Oh dios Dejarme saltar Las animaciones De mierda Que a nadie le interesan Tengo el jetpack Buena No No me dejan usarlo Sería muy cheto Aunque si estamos haciendo trampas Porque en un jetpack Pero bueno El del medio Se tiene que hundir Eventualmente Ahí está Ya Si Ya he visto este Déjame saltarme Las animaciones Tenía que saltar Justo a la que se iba a hundir Casi lo vuelvo a hacer Esto es mucho más largo De lo que hace falta Que sea No se quedan siempre saltado ¿Por qué no salta? ¿Quieres saltar De una puta vez? Todos los minijuegos Madre mía Todos toditos Súper bien Me encantan Vamos paticas Joder Quédate encima De las cosas Que con las paticas No puedes Eh No, no Madre mía Digo Me lo han vuelto a hacer Me van a hundir Justo a la que quiero saltar Esto dura media hora Gracias a Dios Eres una tortuga Con suerte Fíjate como lo hace Un experto Es increíble Jim Bison Ha intimidado Tanto a los jueces Que es imposible Que pierda Tienes razón Murray Esos tipos Tienen que largarse Bueno A ver si se me ocurre algo Y si Atrajera a los jueces Uno a uno Con mis distracciones Hasta esa cueva Una vez dentro Los dejaríais inconscientes Y les robaríais la ropa Que ingenioso Cuando los tres jueces Estén fuera de juego Nos disfrazamos de ellos Y los suplantamos En el tribunal Sly Puedes usar el artefacto Despertador Para distraer a los jueces Y atraerlos Al interior de la cueva Ese lo duermo Es un plan genial Sly Pero tendrás Que darte prisa Cuando Bison Acabe su prueba De rodadura Se acaba La función Da igual Si dura tres semanas La prueba esta Primero tendré Que equiparme La cosa De equipar Espera Botones Despertador ¿Dónde estás? En lugar De la caja De música Arreglado Tendré que atraerlos Aquí Sí Vaya Tontuna Venga Corre Y ahora Para allá Supongo Igualico Por lo menos Es verde Por supuesto No llego Dos Estas de distancia Vamos Que para luego Es tarde Tira Vale Bien Y ese Más igual Todavía Hermanos Gemelos Como dos gotas De agua Le hemos quitado La ropa Y le hemos arrancado El pico Es probable Más maltrato animal Estupendo Hombre Ponerle una nota Un poquito más alta Que va a quedar Muy descarado No os dije Que os ocurriría Si os equivocabais Con las puntuaciones Vosotros No sois mis jueces Es el mapache Carijo Y sus amigotes Si lo que queréis Son las garras Venid a por ellas Podríamos haber empezado Por ahí Cogerlas Coger las tenis A ver Barney sigue despierto Nos ha dejado fuera De combate a dos Pero Barney sigue Sin atarnos Me gustaría salir Antes de que vuelva Parece que todo Está muy bien sellado Excepto Excepto que Excepto que Quepas por ese agujero Si Creo Que Puedo meterme Bajaré E intentaré Abriros Desde fuera Si hay algún problema Hablaré con vosotros Por el walkie talkie Para que me ayudéis Con los controles Del aserradero Mientras Os ocupáis De eso Intentaré Forzar esa puerta De acero Con tiempo Puede que consiga Hacer algo Parece un buen plan Buena suerte Ventley Y grita si quieres Que te ayude Desde aquí arriba No va a haber Combate contra jefe Menijuegos Y luego una escapada Rara Pero Tendrá que haber Combate Oh 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 Tenía que haberme Imaginado Que una Tortuguita Como tú Se escaparía Por la primera Ratonera Que encontrase No, se me han caído las gafas y venía a buscarlas No soy tan estúpido como tú Mientras estabais inconscientes Mis chicos y yo nos pasamos por vuestra guarida Y cogimos todas las piezas de Clockwork Una gran suerte Arpegio estaba dispuesto a soltar un auténtico tesoro por todo el lote Incluso la de y las garras ¿Has vendido todas las piezas? ¿Tu arpegio las tiene todas? No esperaba que alguien como tú entendiera los entresijos de los negocios Apuesto a que las tortugas no saben distinguir un leñador de un tarugo Muy bien Es hora de que te muestren lo tontas que somos Las tortugas Suficiente tontas como para traerlas todas aquí Vale, prepárate, visor En guardia Muy bien, necio Prepárate entonces Dime que palanca tengo que usar Hemos traído todas las piezas con nosotros Y luego no somos tontos ¿A que no? Ah, cuadrado para cosas... Vamos a tocar botones De forma aleatoria, a ver que pasa Ok Le da lo mismo Ok Es un... Me he equivocado de botón Y si toco todos los botones Las sierras le dan lo mismo todas las veces Solamente me funcionan los troncos Así que vamos a usar esos troncos 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 otra vez Tengo una idea Más troncos Lo único que le está quitando realmente vida Ah mira, ahora sí que le ha funcionado Pero ¿sabes qué? Troncos Spamea troncos Forever Y las monedas para mí Oh no, troncos Maravilloso Media vida a base de troncos Bueno De vez en cuando algún fuego tampoco Pero es que Nunca le he llegado a dar con las sierras Me acabo de quitar media vida yo solo Así que ¿A qué? Ah Que me están tirando Me están bombardeando Ya te dará Ouch Hombre, por fin le he dado a la sierra Nope Pero Troncos Te mataré con tu medio de vida A base de madera ¿Quieres dar mejor un poco las vueltas? Que no, te pillo con el tronco Ahora sí Eh, por si venía alguno directo para allá Tú Ponte debajo del tronco este del medio Ah, sí Buen trabajo ¿Me podéis soltar vida a alguien también? No pasaba nada El último golpe tiene que ser con troncos Y no, no vale Vale Ha sido más fácil de lo que esperaba Maldición ¿Me está acosando una tortuga a cuatro ojos? Uy, cómo cambian los tipos La inteligencia supera a la fuerza O spamear troncos Una de dos Buen trabajo, amigo ¿Puedes presumir de reflejos? No os olvidéis de mí Fue Genial como abriste esa puerta, Murray Gracias Señor visor El dirigible de Arpegio llegará exactamente Dentro de un minuto Para recoger La batería de luz del norte ¿Y no las piezas? Vale Vamos a dejarnos de palmaditas en la espalda Si queremos las piezas de Clockwork Tenemos que entrar en ese dirigible Ok La batería del silo no está lejos ¡Corramos! ¡Basta de hablar! ¡A moverse! Espero que sea vídeo y no tenga que hacerlo yo ¿Y entonces el siguiente nivel es el dirigible ese? No, hay que correr El dirigible va a llegar Hay que correr con la tortuga Eh, ¿dónde estoy yendo? Ah, para ya Correr Ah, que hay tiempo además Esto es un poco metido porque sí ¿Cómo puedo llegar arriba con la tortuga? La forma de llegar Es por el palitroncho este Ah, no había visto la cosa de saltar Está eso Está eso Está eso ahí Puedes usar eso también La tortuga No, bueno, vale Ok Dramático porque sí El dirigible es grande O sea que el siguiente nivel va a ser el dirigible 84% Entonces va a ser largo el dirigible En cuanto entramos en la batería de luz del norte Todo se oscureció Durante unos largos minutos estuvimos sentados en la oscuridad Nadie se atrevía a hablar por temor a que los hombres de visión nos descubriesen El tiempo parecía verse detenido Pero entonces Notamos algo Nos estaban subiendo al dirigible de la fe Era muy extraño Habíamos perdido el principal objetivo de todos nuestros planes Que todavía no sé cuál es Al observar a mis compañeros supe lo que pensaban Somos subnormales por haberlas traído Estaba nervioso Necesitaba acción La que fuera Bentley intentaba dar algo de sentido a la situación dibujando planes ilógicos Pero Murray se llevó la peor parte Estaba sentado llorando y mirando como la furgoneta se perdía en el horizonte Esa furgoneta era su vida Había que encontrar la forma de compensárselo Entiendo recolectar las piezas de Clockware No entiendo por qué traerlas con nosotros Vas dejándolas en sitios seguros Que debes tener Supercriminal del infierno Con tu red de contactos Superguay De criminal No te las traes de viaje ¿Para qué coges las cosas que no hay que tener juntas y las pones juntas? Vamos a ver al principio del episodio 8 Pero es que Sabía que me iban a acabar quitando las piezas Sabía que coleccionar las piezas iba a ser Pero no pensaba que las estábamos detrayendo con nosotros Es que hay que ser un... Hay que ser... Hay que ser... Hay que ser muy listo Las dejas en sitios distintos además Tonto lava Rumbo al este por el océano atlántico Viajando de polizones en una gran fortaleza voladora Aunque había poco tiempo Decidimos estudiar a nuestro anfitrión Arpegio De joven Arpegio estudió en un prestigioso internado Donde destacó en todo Pero jamás fue capaz de igualar al resto físicamente Por desgracia sus alas no servían para volar a causa de su reducido tamaño Estaba furioso por su debilidad Así que se centró en buscar una cura en las obras de los grandes maestros renacentistas Fue en sus cuadernos de notas donde encontró la clave para sus siniestros planes Y al poco tiempo La banda Clau lo adoptó como su inventor Puso a trabajar todo su talento para utilizar las piezas de Clockwerk Para sacar adelante sus malvados planes Espera Y ahora ese criminal tiene en su poder todas las piezas Y no tardará mucho en volverlas a juntar Cuando eso ocurra Bueno Habrá que evitarlo a toda costa Ah, pensaba que como era el arquitecto Era el que había construido a Clockwerk en primer lugar O algo así raro Pero se ve que no Anatomía para el jefe final y tal Bien Y habrá botellas que conseguir Vamos a ver si hay alguna introducción que suele haber Botines no tengo ninguno, ¿verdad? Extra No, no robé nada ¿Qué poderes habrá para el próximo día? Bomba de reducción Esta ya estaba Que todavía no tengo dinero Con Hel... Así que eso Por ver si hay alguna introducción o algo No Pero hay tucanes Y hay 30 botellas 30 botellas más ¿Por qué tantas botellas? ¿Por qué las botellas? Esto hubiera sido más dramático Que lo hubieran puesto sin botellas De hecho, las botellas todavía no sé qué pintan No tienen sentido con nada ¿En vestidas salvajes saltar grandes distancias? Molaría que lo pusieran en la descripción de las cosas Pero como no lo ponen No lo ponía, ¿verdad? Porque siempre tengo que equipármelo Para ver qué hacen las cosas Las botellas me caen muy mal ¿Pero qué hago en los...? Salta a grandes distancias Ah, sí lo pone Solamente había leído No tienes monedas para... Para hacer nada Pero bueno, lo voy a dejar aquí Otro día... Se supone que este es el último nivel Me han dicho Sale el... Clockware Tiene que serlo Así que eso Oye, ¿tú cómo me has visto? Mangurrian Puedes volar No debería poder caerte por altura Pero bueno Quita de medio Ouch Eso no vale Voy a dejarlo aquí Voy a guardar Que no me se olvide Guardar y salir Aunque siempre puede petarse el juego De formas misteriosas Como antes Y conseguiré las botellas Fuera de cámara Y el próximo día No sé si mañana o pasado Un día de estos Pero pronto La última cosa de Sly Cooper Y eso Pero bueno Se supone que es último nivel Se supone Se supone Creo que sí Bueno Otro día más Nos vemos entonces En live stream Y todo eso Así que eso Adiós Se acabó el live stream Adiós Otro día más Música Música Música